¡Aplausos! 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 Señores, la fiesta ya la vivimos con la alegría de siempre el partido estuvo lleno de emociones papá, y ya es historia Puede haber cosas que te gustan más que otras puede haber dioses en los que tú creas más puede haber gente que te robe más que otra por una sola eres capaz de llorar porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó y en el estadio ya no hay sol de la angolía que te atraviesa en el alma te paraliza el último grito de gol mañana es lunes ya no hay tiempo para sueños tan solo el eco que quedó del relato un solo triunfo puede más que muchas cosas y si es derrota nunca dejas de luchar mañana es lunes y el partido de tu vida a las ocho en punto dará un pita su inicial porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó y en el estadio ya no hay sol y si no hay sol y si no hay sol En el eterno corazón de tus amores, en sus colores se despinta otro dolor Saber que al fin de la semana todo vuelve, a ser más real y en el estadio no hay más sol Gran Avenida, Alameda y Santa Rosa, llevan las micros cargadas con la ilusión De otro domingo jugando de locatario, pues esta fecha de visita terminó Porque cuando la galería queda sola, y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro, el comentario del partido que acabó Y en el estadio ya no hay sol Entrégate, vamos a ganar Porque esta noche todos queremos celebrar Como un guerrero en la arena Yo lucharé Y al final yo ganaré Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Yo te dio todo el talento Ahora te toca jugar Vamos a vivir este momento Hay que celebrar Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa Una nación en esta copa Levante Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Este es mi triunfo y lo logré Una nación en esta copa Levante Con el alma yo grité Con el alma yo grité Que luchando la gané Vivir feliz y nada más Hay que saber llegar Dando mil pasos más Yo seguiré Nadie podré evitar Que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más Si te pones Por favor Sherric ¿No seatterió